¡Rápido, rápido! ¡Jale! ¡El enero! ¡No digas, niña Charo! ¡El enero! ¡Vamos, menina! ¡La papa! ¡Buen día para la niña Rosario! Usted como siempre con sus perros. ¡Pago, vacíbe, niña! ¡Pago! Si usted quiere, ahora cuando termine de llevar esa negrada, vengo a buscarla para enseñarle el ingenio. No se moleste usted por mí. Prefiero caminar sola. No se olvide que yo nací aquí en las Mercedes. Está bien. Lo hacía para ayudarle. Con permiso. Marco... No se olvide. No se olvide. No! Oye, Julio. Ey, Matías. Ey, niño. Ustedes también a trabajar. Muevan esa caña, muevan. Carga usted un poco más de caña. Vamos. Niña Charo, buenos días. Buenos días, Liberato. Usted tan temprano por aquí, por la casa de Trapiche, se acaba de sonar el Ave María. Quería ver todo el batey a esta hora. ¿Y tú qué estás haciendo, Liberato? Estoy haciendo reparaciones y esperando al maestro de carpintería para meterle mano al trabajo fuerte, niña. Liberato, yo quisiera hablar contigo antes de que llegue el maestro de carpintería. Mande usted, niña, Rosalito. Anoche mi tía Teresa sorprendió a Tojosa con mi vestido y mi abanito. ¿Qué le han hecho a Tojosa, niña? Si usted quiere, no me diga nada. Me fija el mayoral, ya debe de estar preparando el fuero. Pero si a Tojosa la castigan, yo me voy a desgraciar, niña. Yo me voy a desgraciar. Ese verdugo no le va a levantar nunca más la mano a nadie. ¡Cálmate, Liberato! Yo salvé a Tojosa diciendo que le había regalado el vestido y el abanito. Me salvó a mí también. Es que no andes pateando por arriba de la loma, huyendo. Porque lo único que no puedo soportar es que maltraten a Tojosa. Yo estoy segura de que fue el propio Matías... ...quien le llevó el aviso a mi tía Teresa. Matías el mayoral es como el jugo. Siempre lo anda mirando todo. Arrastreando a la gente. Necesito que me confieses algo, Liberato. ¿Tú estás enamorado de Tojosa? ¿Tú la quieres también? Que si la quiero, niña. Para no quererla tendría que... ...olvidar su cara. Su risa. La forma que tiene de llamarme... ...cuando se tropieza conmigo al descuido... ...o cuando me tira agua limpia la cara en el arroyo. Tojosa llegó aquí al ingenio cuando era una niña. Doña Teresa la compró en un cafetal cercano. Y nunca más Tojosa volvió a ver a su madre. Y aquella niña poco a poquito... ...se me fue metiendo dentro del pecho. Y un día... ...y un día... ...mis ojos no vieron más a la niña y vieron a la mujer. Y otro día fueron sus ojos... ...los que me miraron como saben mirar los ojos... ...cuando se les despierta el corazón. Y fue así sin esperarlo como me enamoré de ella. Como el coraleño cuando echa flor a su tiempo. ¿Y qué te impide decirle que la quieres y hacerla feliz? Ella es una esclava. ¿Compra su libertad? ¿Pueden casarse y vivir aquí mismo en el batey? Doña Teresa nunca consentiría en venderme una de sus esclavas... ...para que fuera mi mujer. Por eso seguiré queriéndola así. Sin decirle nada. Aunque Tojosa sea para mí... ...como el sol de la mañana. Si yo pudiera ayudarlos en algo. Buen día, niña Chágaro. Buen día, Taita. Buen día, Liberato. Buenos días, abuelo. Yo estaba venido para decir cosas. ¿Qué usted quiere decir, abuelo? Desgracias a mí, motos a pedirle ingenio a la mesa. ¿Qué desgracias, abuelo? Cravo, el Cafetal La Luisa. Y cravo, el Cafetal San Vicente. Los van a vender en la trinidad. ¿Qué usted dijo? Que iban a vender toda la dotación del Cafetal La Luisa. Doy tricolos, van a vender. ¿Pero qué es lo que ocurre, Liberato? Que entre los esclavos que esta mañana venderán en Trinidad, niña... ...está la mamita de Tojosa. Pobre Tojosita va a llorar mucho. Madre suya va a partir lejos. Nunca más lo va a ver. Mi tía Teresa habló ayer de esa venta. Si yo estuviera a la sonza suficiente, abuelo... ...Tojosa no perdería a su mamita. Bueno, yo va a ir para mi conuco. Con Dios y la briga que acompaña, niña Chágaro. Adiós, Taita. Adiós, Liberato. Adiós, abuelo. Adiós, Liberato. Esto será... ...como si la madre de Tojosa se muriera. ¡Dato! ¡Aló! ¡Arriba! ¡Vamos a mover a esos güeyes! ¡Vamos! ¡Muéven a esos güeyes ahí! Buenos días, papá. Buenos días, mi niña. ¿De dónde viene, paseadora? De dar una vuelta por el bateí. ¿Y usted cómo pasó la noche? ¿Durmió bien? Para serte franco, ni bien ni mal. Últimamente estoy durmiendo muy poco. No me di cien, Esteban. Ah. Pensabas que porque iba a la villa se me iba a olvidar dártela. ¿Mmm? ¡Ay! Cosa más amarga. ¡Mmm! Toma. No te hagas el ladino que conozco tus mañas, baby. Está bien, como mande mi suama, Doña Teresa. Amaneció usted con muy buen ánimo, papá. ¡Ah! Lo celebro tanto. Mmm. De veras que me siento mejor. Mucho mejor. Pero es que al verte todo se llena de luz. Para las próximas Pascuas voy a dar una fiesta aquí en el Ingenio para invitar a todas nuestras amistades de Trinidad. Quiero que todos te admiren. ¡Mmm! Si lo desean, pueden acompañarme a desayunar. Porque voy a la villa a la subasta de esclavos. Pienso reforzar la sal. Ya mandé a preparar el quitrín. Papá. Me da permiso para ir con mi tía a Trinidad. ¿Nunca he visto una subasta de esclavos? Desde luego. Así Teresa podrá mostrarte como el gran tesoro de la familia. Y me dará dinero para participar en la compra. No faltaba más. Precisamente aquí tengo una bolsa preparada para un pago que iba a hacer. Aquí la tienes. Por eso lo quiero. Por vuelo. Interesada. Voy a mi alcoba a cambiarme de...